Gracias, presidenta, diputadas y diputados. Bueno, quiero lamentar que no se haya dado lectura a una iniciativa de ley que lo solicité en instancia de jefes de bloque y que en todo caso lo vuelvo a manifestar en este hemiciclo, en este pleno del Congreso, que todas las iniciativas de ley que como derecho tenemos los diputados y los bloques legislativos deben ser conocidos por el pleno del Congreso y darles su trámite correspondiente. Es realmente lamentable que no se le dé el mismo trato a todas las iniciativas de ley y lo quiero dejar de manifiesto. Como siguiente aspecto, quiero presentar una moción privilegiada de carácter verbal para que se altere el orden del día y se entre a conocer una propuesta de punto resolutivo que consiste en que este Congreso se pronuncie ante un lamentable hecho y situación que se está dando de carácter internacional. Y no es más que la noticia que todos hemos conocido que se refiere a cómo la señora Fiscal General del Ministerio Público, la señora Consuelo Porras, en estos días ha sido sancionada en el sentido que aparece en un listado de personas corruptas y antidemocráticas. En aras de salvaguardar la institucionalidad del Estado de Derecho, de la democracia en el país, es menester que este Congreso se pronuncie. Y se pronuncia en dos sentidos. La primera es reiterar el llamado de asegurar la independencia del sistema de justicia. Es un pilar fundamental para mantener este Estado de Derecho. Por lo tanto, el Ministerio Público, siendo la entidad responsable en materia constitucional de hacer la persecución penal, hoy está seriamente cuestionada en el sentido que su principal funcionaria está señalada en actos de corrupción. No se puede tolerar que se mantenga en el puesto una funcionaria en ese nivel que nos pone mal ante las relaciones internacionales y de cooperación. Ya perdió la confianza con uno de los principales socios en materia de relaciones internacionales, pero más allá de ello, ha perdido la confianza del pueblo de Guatemala. Ya no cumple con lo establecido en el artículo ciento trece constitucional de la idoneidad, honorabilidad y honradez que categóricamente debe tener todo funcionario. Por lo tanto, que este Congreso haga, apruebe este punto resolutivo, exhortando a la señora fiscal que es momento de que se retire en el puesto. Ya no tiene ningún nivel de credibilidad al frente de tan importante institucionalidad. Es una amenaza y socava el Estado de Derecho y la democracia. Es el planteamiento, presidente y diputadas y diputados. Gracias.